Y ahí llegó el Capitán de las Águilas. Dígame usted, Don Juan Carlos, ¿cómo va todo? Todo bien, gracias a Dios, hermano. Aquí, muy contento de estar aquí. Me imagino, me imagino. Gracias por aceptar nuestra invitación. Un honor. Siempre, siempre. Igual para ti. Bendiciones. Amén. Amén, Juan Carlos. Tú trajiste tu sombero. ¿Ese lo trajiste allá de México? Tú sabes que ese flow que trajimos todito, venió con la con la sangre contagiada en México. ¿De quién fue ahí, ves, el sombrero? Fíjate, el área donde estábamos cuidados, un área turística frente a la playa y pasa mucho mexicano. Tipo, igual que aquí en Dominicana, vendiendo su sombrero. Esos recordatorios de México. Y en verdad eran unos gorros... Son bonitos, como tú lo puedes ver. Tienen su diseño alguno. Algunos son blanco entero. Diferentes colores. Y en verdad llamaba mucho la atención. Y más que una área soleada, hay uno para protegerse. Entiendo yo, lo compramos. Y algo de recuerdo también, que es bien bonito. ¿Alguno de ustedes se puso alguna bota? ¿Se atreven a alguno de ustedes a usar bota ya? No, la bota, no, la bota... No llegamos a comprar bota, que yo sepa... Ahí pasamos. Sí, ahí pasamos con la bota. Solo sombrero sí te sé decir que la mayoría compramos nuestro sombrero. Qué bien, qué bien. Juan Carlos, capitán de las águilas, muchas temporadas con las águilas, en las verdes, en las maduras, en las dulces, en las amargas. Y yo quisiera un testimonio tuyo de lo vivido en la pasada temporada de otoño-invernal. Algo épico, histórico, mágico. Pero que lo cuente el capitán, porque son distintas etapas y momentos complicados que a ustedes les tocaron vivir y se sobrepusieron a ellos. fíjate, este... ¿Te refieres a este año que pasó o a los anteriores? No, yo mencioné los anteriores porque tienes mucho tiempo ahí, pero en este específico. Y obviamente, si tienes un punto de comparación, pues mejor. ¿Cómo te digo? Algo corto y que puede ser con todo, desde comienzo hasta el final, que, verdad, muy agradecido de Dios y la oportunidad que me ha dado de poder ser parte de la organización de las Águilas. Te voy a mencionar Francisco Peña porque él y yo hemos estado aquí desde el primer día hasta hoy, en los últimos 12 años. Y en verdad hemos pasado por momentos muy difíciles desde el comienzo. En una etapa que Águilas Ibaeñas está construyendo un nuevo equipo, un nuevo futuro para la organización. Y Francisco y yo hemos llorado como quien dice, lágrimas de sangre en momentos difíciles del equipo, sabiendo el talento que tenemos y en esos tiempos que en verdad sabíamos que iba a empezar la temporada y el equipo no iba a ir para ningún lado, ¿entiendes? Que la competencia era muy fuerte para el conjunto que teníamos de muchachos jóvenes con muchos veteranos. Y en verdad hemos tenido tremendos equipos como ese equipo de 2011, 2012 que perdimos desde el escogido esos campeonatos fueron un campeonato en verdad con tremendo equipo. pero también nos enfrentamos a unos equipos muy superiores como en el 2012 cuando nos barrieron. Fue difícil en ese juego nueve perder ese campeonato ya ganándolo tarde en el juego. Y ya lo que viene siendo estos últimos cuatro años que hemos logrado conquistar el corona ha sido no te puedo decir ¿qué te puedo decir? Ganando el campeonato y celebrando lo único que podemos lamentar que este año ha sido difícil con toda la pandemia y no hemos podido en verdad disfrutar como en verdad la ciudad de Santiago y la fanática de las águilas lo saben hacer pero esperemos en Dios que en un futuro ya más adelante todo se regla y podremos volver a ganar y celebrar como eso. ¿Qué tuvo de especial este torneo que pasó y momentos que se quedan contigo que te marcaron con el equipo de las águilas? Bueno ya de por sí la pandemia es un año que te va a marcar de por sí este año es un año súper especial y en verdad hay que darle gracias a Dios que la liga y salud pública y los equipos hicieron un esfuerzo y se manejaron muy bien para poder jugar y en verdad la pandemia es algo que te va a marcar y más todo el sacrificio que estamos haciendo todos los que estamos aquí porque no solo yo ni Francisco ni los muchachos que somos ya más viejos en el equipo pero en verdad todo el que está aquí estamos montados en el mismo barco ¿entiendes? Entonces estamos haciendo el mismo sacrificio todito y en verdad es un año difícil que hay que dar la gracia a Dios que pudimos jugar y lograr el campeonato que es algo bastante especial. Ahí entró Lagare y dijo él te dice Bambi ¿qué te dice? Sí Ah bueno entró Lagare y pidió ese saludo para Melvin y no sé quién Para Guau para Guau Ah para Guau Guau Ah el de Melvin Sí Juan Carlos se ven debajo contra los toros ¿qué le dice el capitán a la tropa? Se ven 3-1 contra los gigantes o 1-3 ¿qué le dice el capitán a la tropa? Fíjate hubo un momento de de que sabemos que el equipo entramos en un momento que los toros llegaron como con esa con esa agresividad que tiene ese equipo que se sabe cómo juegan tienen poder tienen velocidad tienen muchas cositas que que se que podían ser superiores a nosotros pero de tradición se sabe el respeto que tiene este equipo de Águilas y Baeña y sabemos la capacidad que tenemos el grupo que tenemos nosotros cuando la serie estaba 2-0 yo le dije a muchos de los muchachos ahora que salen los equipos ellos no salen con nosotros recuérdense que nosotros le ganamos la serie en la regular así que no nos podemos dar prevención y vamos a tirar para adelante que ahora que sale el equipo cuando estaba la serie 2-0 eso lo dije yo y gracias a Dios salimos por la puerta grande y contra los gigantes en el 1-3 y en cuestión de los gigantes en cuestión de los gigantes con el 1-3 hubo algo que ellos nos motivaron más a nosotros como equipo que fue un video que ellos hicieron no sé quién fue que lo hizo pero fue un video que en verdad hay que darle crédito a quien lo hizo porque ese video nos motivó bastante incluso tenemos un grupo por whatsapp del equipo que se manda todas las informaciones se lo mandé íbamos a casa de ellos y les dije miren esto que hicieron ellos nosotros tenemos que saber dejarles saber que con los hijos de Dios nadie se mete se quisieron burlar de nosotros orando en la lumite de Santiago y es verdad de ese día para allá la cosa cambió bastante le picaron el orgullo con eso claro nos tocaron una tecla como uno dice que no se debía tocar y en verdad gracias a Dios pudimos salir por la puerta grande también Juan Carlos tú estabas en la banca no estabas jugando ¿cómo manejaste eso siendo el capitán siendo un pelotero conocido respetado en el clubhouse porque tú eres respetado por tus compañeros primero ¿cómo tú manejas eso? porque el ser humano tiene su ego es normal todos lo tenemos ¿cómo lo controlaste? pero segundo ¿cómo hiciste para entrar al terreno y aportar de inmediato? fíjate el año pasado fue puedo decir que fue el año más difícil en mi carrera en la liga dominicana por un sinnúmero de cosas ¿entiendes? pero uno como profesional no puede poner excusa pero uno mismo sabe que falló por un sinnúmero de X razones yo me preparé en la pandemia yo sabía que no iba a jugar este año yo lo iba a coger de descanso porque yo sabía que mi cuerpo me lo pedía yo tenía 11 años pisado sin descansar jugando aquí en Dominicano y jugando en Estados Unidos entonces ya yo tenía un desgaste físico encima y me vino cobrando el año pasado y gracias a yo mismo yo mismo dije yo no voy a jugar este año yo voy a descansar voy a estar con mi familia que lo necesitaba y también me voy a preparar para la liga de invierno y muchas cosas de la gente que dice ah que Juan Carlos Pérez que se retire que este que el otro que yo lo veo y lo escucho pero que pasa eso me motiva más porque hace 17 años atrás cuando yo llegué a Nueva York y después empecé a jugar por ahí hubo mucha gente que me decía que me retire que yo no iba para ningún lado y gracias a Dios 17 años después todavía estamos aquí tirando el pleito como decimos y gracias a Dios tú sabes yo sé que yo puedo seguir jugando como me dice el gran gerente que tenemos nosotros que le quiero mandar un saludo muy especial a un hombre que se merece mi respeto de por vida a Ángelo Valles un hombre que en verdad se sabe manejar se sabe comunicar con sus jugadores y es una persona que siempre me lo ha dicho me lo dijo claro mira estamos en una situación difícil está Juan Lagares está México Cabrera y está Vitor Roble que no se esperaba aquí en el equipo tan temprano tú no vas a estar jugando y yo Ángel tranquilo que cuando llegue el momento yo voy a estar ahí y voy a estar ready y gracias a Dios así fue yo estaba preparado y enfocado y los muchachos saben muy bien que por eso es que ellos me respetan que yo nunca he llegado hasta allá al play y llego todos los días temprano como que estoy jugando en la alineación día a día y gracias a Dios por ese enfoque y esa preparación que yo tengo las cosas salieron bien al final ir a batear contra los gigantes en la final con el equipo de bajo ir a aportar eso dice mucho de ti Juan Carlos porque el que no juega o sea no es que es un genio para saber que eso no es fácil salir de la banca a producir y menos con tu equipo de bajo sí, sí no es fácil en verdad es difícil y más aquí en esta liga esta liga no es fácil la gente cree que esto es fácil aquí yo he visto muchos peloteros que son prospectos de grandes ligas y lo he visto llorar en los túneles aquí y yo le dije mira cómo está ese y ahorita ya se va para grandes ligas y está todo su paro y está tranquilo pero aquí en Dominicana tú le mencionas a una liga en Dominicana y después dices no, esa liga no sirve no, no sirve claro porque no bateaste ni hiciste trabajo y no estuviste mentalmente preparado para el fracaso ¿entiendes? ¿cuándo tú te diste cuenta que las águilas estaban para algo especial? desde el primer día desde desde que iniciamos desde antes de iniciar el entrenamiento desde que Ángela y la directiva decidieron hacer un mini campamento para preparar el equipo antes de sabiendo que había muchos jugadores en el caso mío y muchos más que no jugaron en el verano por la pandemia y ahí Ángel tuvo la idea con la directiva de hacer un campamento temprano para que nos preparáramos yo dije bueno algo tiene que pasar porque por lo menos ya vamos a tener un paso adelante de los demás equipos cuando hubiera un equipo que iniciaron su entrenamiento dos semanas antes diez días antes de la temporada ya ellos estaban demasiado atrasados cuando ya nosotros teníamos casi un mes entrenando y jugando juegos y todo eso en verdad cuando tú haces un sacrificio así algo tiene que venir para atrás de recompensa se dice que Juan Carlos Pérez y yo escuché al mismo Juan Lagares que por cierto vamos a saludar al hijo de Rolling Fermín a Rolling Junior que está por ahí un abrazo para Rolling Junior mi respeto y mi cariño para él y toda su familia su padre que le agradezco mucho su madre por igual ese de los buenos ese de los muy buenos muy buenos lo conocí pequeño y se ha desarrollado como un buen profesional mi respeto para él Juan Carlos escuché testimonio de muchos jugadores o sea Juan Carlos Pérez no está jugando pero va y te dice mira el pinche está así esto por aquí esto por allá y yo me pregunto si en lo adelante tú piensas ser coach si tú crees que tienes ese toque porque fueron muchos Francisco Peña otros más que hablaban de los aportes que tú hacías durante el juego si fíjate yo soy un tipo muy observador que veo mucho la cosa de los pinches y eso a veces hay pequeñas cositas de un pinche que puede hacer hasta para robarle una base y mismo Jeffrey y esos muchachos que uno sabe que puede decirle mira desde que haga esto te puede ir a robo el tipo nada más mira una sola vez de segunda para romper baja el guante y baja el guante aquí lo aprieta para tirar el rompiente lo que sea son cositas que uno la sabe pero aquel no la sabe tal vez no tiene el enfoque no lo conoce primera vez que se enfrenta a él pero yo la sé incluso hay muchos coches que son nuevos y yo se las dejo saber le digo mira cualquier cosita entiende hay muchos pinches aquí que no saben pinchar pegados le digo mira no le busques pincheo pegado que nunca te va a tirar un pincheo pegado si viene pegado es bola porque se le va en cierto conteo hace tira tal cosa y hay pinches aquí que no cambian eso porque tienen muchos años teniendo éxito haciendo eso entonces uno como veterano que ya tiene más de 10 años en la liga y lo ha visto uno siempre está pendiente ya no está jugando algo yo tengo que hacer para ayudar al equipo a ganar porque aquí estamos nosotros estamos con un propósito que es de ganar siempre te vi siempre te veías repartiendo el dinero eso es tuyo eso es que lo reparta Juan Carlos si ellos me lo ponen a mi en la mano porque ellos saben que cuando me lo ponen a mi todos están contentos y a todo el mundo le toca a todito le va a tocar hasta que hasta los que lavan la ropa en Santiago le toca por ejemplo le llega a los clubes claro le llega ellos son parte del equipo también seguridad lo que arreglan el terreno algo le va a llegar olvídate que algo le llega siempre ¿cuál eran los premios? ¿cuál eran los premios ahora? el que más remolcar ¿cómo era la cosa? no fíjate la serie del Caribe fue diferente en la serie del Caribe ya te dan un bono de 120 mil dólares el equipo campeón y 80 mil al peledor el MVP 5 mil que se lo llevó Lagare aparte de lo que dan y el más valioso también el champion bate 5 mil también ya aquí en Dominicana cuando estuvimos ahí compitiendo hubo un día que teníamos un buen bono para un juego y yo le dije a los muchachos porque el juego era necesario ese fue el día que Juan Lagare dio el Gran Slam yo creo que la empujada eran como a 4 mil 4 mil pesos por ahí yo le dije es que la empujada hoy van a subir y son a 10 mil ya tú sabes que Sobra de Lagare estaba 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 como el Jumbo y Sobra sí estaba como el Jumbo sí qué bien qué bien Juan Carlos tú mencionaste tú mencionaste al Jumbo yo quiero primero que tú me menciones peloteros de las águilas que tienen tu respeto que se ganaron tu respeto no tanto este año sino recientemente y también en la serie del Caribe porque porque hubo refuerzos ahí que aportaron para que usted trajeran esa corona fíjate honestamente todo tiene mi respeto yo a todito lo quiero igual y lo respeto igualito de verdad que sí no te puedo decir que no tengo respeto por por uno que el otro sí sí te puedo decir que quiero a uno más que el otro porque en verdad el sentimiento por el ya por ejemplo el mismo Francisco Peña y Juan Agares son muchachos que nos mantenemos en comunicación casi todo el año y los muchachos jóvenes como Jeffrey Mayim Vito y un grupo que han venido creciendo conmigo que yo lo vi de novato y esos muchachos conmigo hasta de la forma que me hablan me dicen usted y yo a veces me río porque ellos me respetan bastante entonces yo vení de Francisco Peña y Juan Agares ya un sentimiento como mi hermano nosotros son hermanos míos eso muchachos hemos estado ahí todo el tiempo y en verdad le tengo un aprecio como si fueran mis hermanos ¿y de los refuerzos? háblame de Jumbo háblame de Junior Lake háblame de César Valdés no esos tipos se merecen un respeto especial son gente que se entregan en verdad son muy profesionales Jumbo es un personaje que ya tú sabes César Valdés lo había faltado yo dando los refuerzos con el I6 y y vino acá e hizo su trabajo como lo sabe hacer no bailarí full y el mismo Junior Lake ya es una persona que nos reforzó anteriormente en una final y en serie de Caribe un muchacho que tú te das cuenta una persona que juega de una manera un equipo no va a ir a jugar de otra manera por cierta inconformidad lo que sea cuando uno dice que sí que va a jugar lo va a entregar todo siempre y Robinson Cano tremendo tremendo Robinson una persona que que te puedo decir una persona que uno mismo lo ha mirado desde muchacho tiene la oportunidad de compartir un club con él un equipo y un pelotero de calibre debe decir presente a un equipo a representar el país que uno mismo quiere estar entiende cuando se habló de César Valdés lo consultaron contigo lo consultaron con algunos jugadores cuál fue la reacción de ustedes y la tuya fíjate yo mismo Ángel habló conmigo yo le dije mandame el número tuyo y yo hablé con él y le dije que que en verdad nosotros estamos con los brazos abiertos para recibirlo y él mismo me era contento para y apoyar al equipo y representar a la República Dominicana en verdad fue estuve una buena conversación o sea tú hablaste con César sí yo hablé yo hablé con César antes de confirmar 100% que iba a ir con nosotros tú lo llamaste como capitán tú querías o sea por qué por qué lo llamaste sabes lo llamé para confirmar porque había dudas tú sabes por el problema que pasó que ya ve con Anderson que se negó a jugar con las águilas por X razones que lo amenazaron y tanto eso hay gente que dice que no que él no quiso y por eso más que todo tú sabes queríamos estar seguros de que él estuviera con nosotros y ahí se confirmó y nos fuimos bien y yo creo yo creo Juan Carlos obviamente tú tendrás tu opinión pero creo que que César ir con ustedes eso en cierto modo le echó un poquito de dulce a cualquier vinagre que podía haber quedado o sea eso yo lo veo desde el punto de vista de que que hay otro tipo de escenario ahora porque él es un símbolo del Licee y fue como usted y como que eso ayuda a olvidar cosas anteriores claro claro este como te digo yo soy una persona que representa el equipo de la sala y la cora igual y fui allá y creo que hay un trabajo especial entre Sol y yo y Juan y Rodríguez después de que jugamos con ellos y en verdad creo que uno tiene que olvidar la rivalidad y enfocarse en hacer el trabajo de uno como profesional muy bien Juan Carlos dime tu opinión del dirigente Fermín con su regreso ganador excelente excelente Feli era una persona que necesitaba un campeonato en su carrera ya terminando terminando su carrera ya que tenía bastante años que no que no lo lograba y en verdad él no necesitaba en su carrera ustedes se llevan bien excelente claro Feli yo imagínate Feli llegó bueno yo llegué él no estando aquí en las águilas y en verdad hemos tenido una buena relación gracias a Dios Juan Carlos ¿cuánto